¿Cuál sería la clave para Alto Sorno Sapla? ¿Cuál sería la superioridad entre categorías? No, nosotros, como te dije, tenemos lo nuestro, teniendo la plota al piso, con actitud yo creo que podríamos sacar el partido adelante. ¿Cómo describirías esta campaña del equipo en la Copa? No, es algo muy lindo, algo histórico en la institución, así que estamos tranquilos, contentos, sería muy lindo pasar mañana también. Sabemos que, como te dije, tenemos equipo, así que, bueno, sería un paso más, sería el resultado de contabilidad. Bien, en el primer triunfo en Federal A, ¿crees que ese resultado ante Andino lo llena de motivación de cara a este partido crucial para la Copa? Sí, seguro, no veníamos bien, nos pone bien este triunfo, sabemos que tenemos que salir de esa posición, salimos de zona de descenso, así que, bueno, como vos decís, nos pone bien anímicamente y ojalá que un buen resultado mañana nos pondría mucho mejor.